De 18 equipos, 2 están con vida pensando en el título del Guardianes 2020, se terminaron las 17 fechas de la fase regular y el Guardianes 2020 trae de regreso el repechaje en el que 8 equipos buscarán hacerse de uno de los 4 boletos restantes de la liguilla en la instancia de cuartos de final en donde ya están esperando León, Pumas, América y Cruz Azul. El único grande que buscará llegar por medio del repechaje es Chivas, además de dos protagonistas infaltables en años recientes como son los poderosos de Nuevo León, Monterrey y Tigres, además de Pachuca, Toluca, Necaxa, Puebla y Santos, este último con goleada en la fecha 17, logrando superar a Rayos y Tudus para ser local. Todo esto comenzará después de la fecha FIFA, en la que México enfrentará Corea del Sur y Japón en Austria, que es y como se juega el repechaje, el repechaje del Guardianes 2020 se jugará partido único. En caso de empatar en el tiempo regular del duelo único, todo se definirá en series de penales, los ganadores acceden a cuartos de final y a partir de eso se sabrá quiénes se enfrentan por su posición general, es decir, el peor ubicado de la fase regular, que llega a cuartos de final se topará el León que fue líder, Rayados contra Puebla, se jugará el domingo 22 de noviembre a las 21 horas en el Estadio de Monterrey, Tigres contra Toluca se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Universitario, Chivas contra Necaxa se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en punto de las 21 horas en el Estadio Acrón, Santos contra Pachuca se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre en punto de las 19 horas en el Estadio TCM Corona. Gracias.